Bueno, aquí pegamos ya el recorrido por la guarda. Por la luz puesta, ¿no? Sí, para ganar si quieres. Venga, un día, aquí hay unos pajarracos. ¿Habéis todo el ruido que hace? Mía, mía. Sí, sí. Estos cabros no han echado nada, ¿estás diciendo? Estos son los primeros pajarracos que nos encontramos, ¿no? Nos han picado las zanahorias. Aquí ya le está costando comerse las zanahorias. Dios, madre, qué duro está esto. ¿Quieres la navaja? Aquí ya le está costando, me cago en 10. Pero yo me las tengo que comer. Y me la quita el buitre este. Guavídate. Hola, colega. ¿Cómo estamos? El venado, el venado. Me lo metí en la cámara, ¿eh? Llenas mojoteadas. Qué chulada la llena, ¿la ves? Madre mía. Qué mala mujer tienes, compañero. Cuidado. Madre mía, qué pedazo de cuerno tiene este, ¿no? Qué buen día te coge estos coches. Qué te raya el coche. Qué te raya el coche. Hola. Vaya, venga. Vaya, venga. Se me ha puesto aquí. Es fácil. Sí, pero que esto no nos va a hacer tanta gracia la gente. Hola. ¿Cómo estamos? Maestro. Hola. ¿Qué? Échate para allá. Sabe que no le das nada. Échate para allá. Tía, con este, ¿no? Tía, mira. Échate. Éste tiene uno malo. Bo, y ahora va a comer yo. Madre. Bueno, aquí ya estamos pasando por la prehistoria. Ese era, para echarse una foto, pero arriba, arriba en el elefante. Estaba bien. Montado allá arriba en la trompa. En la trompa. Mmm. Un antiguo. Esto es una antigua mina. Esto está hecho todo de cemento de eso, ¿no? De... Ah, de cartón piedra de eso o cosas de esas, sí. O de yeso o leche. Tengo que ver como beber. Tengo que ver como beber. La que... Usted se ha mareado. Usted se ha mareado. Usted se ha mareado. Usted se ha mareado, tú. Usted es... ¿Qué pasa allí? Está ahí, pero no está ahí porque... está aquí con la creencia. ¿Quién más? Está con la creencia de venirse aquí. La pasa por el túnel ese. Por aquí, por el túnel, este pasa para el otro lado. Qué lindo. Para todos, nos puede utilizar una potente matíbula con esta recubreta de 36 afilados tornillos que nos utiliza para atrapar y desgarrar todo el pescado. Para que se recuerda, es que el león marino no mastica el pescado, sino que lo traga enterito, sin mastigar, por eso se muela, son también tornillos. La dentición de los leones marinos es completamente negra y es que poseen unos potentes áceos en el estómago y unas fuertes bacterias que recubren toda esta dentición. Esto simplemente es para ayudarles a una mejor digestión de toda la comida cruda que están dando. La razón que tienen también es a la lengua, al igual que todos nosotros, que les ayuda a la dilución del pescado. Y para los machos. Bueno, pues recuerden que son mamíferos, al igual que todos nosotros, por eso, pues deben tener muchos mecanismos fisiológicos parecidos a los nuestros. El más visual, la regulación de la temperatura corporal. ¿Cómo lo realiza un león marino que siempre está en agua? Bueno, pues al igual que nosotros transpiramos por nuestras asilas, el león marino realiza de la misma manera. Gracias a la piel y a la grasa que presenta, se deja flotar en el agua y normalmente hasta una de sus principales extremidades, sobre todo las delanteras. Cuando el león marino se encuentra en tierra firme, deja introducidas sus aletas posteriores para poder termorregular. Vamos a esperar a que llegue Noah y lo vamos a realizar. Simplemente ellos, bueno, pues cuando están cómodamente en el agua, pueden aguantar muchísimo tiempo. Y sobre todo, bueno, pues en el tiempo de más calor. Bueno, mientras tanto, les voy a comentar que todos los entrenamientos y todos los ejercicios que viven con nuestros leones marinos, pues están destinados en 100% a procedimientos perfectamente. Ellos, bueno, pues no tienen ningún problema en sus aletas, de que la movilidad la tienen perfecta, como pueden ver. Y de esta manera, pues garantizamos también una seguridad y bienestar, bueno, pues para ellos y también, por supuesto, para el equipo veterinario y para nosotros los cuidadores. Y gracias a la inteligencia que han desarrollado, pues han llevado a comprender que donde está la actividad pesquera, pues hay comida completamente gratuita. No siempre tendrán que exponerse a estos depredadores. Por eso, al igual que al grupo veterinario, también los venimos a esos pequeños saltitos al ladito de estos barquitos pesqueros, en familia, sobre todo, en el océano. Quedan muy bonitos, claro que sí. Ya que estos saltos, pues no tienen ninguna función de supervivencia. Simplemente, pues los realizamos a modo de enriquecimiento, para que ellos estén siempre entretenidos. Cuando están jugando, pues ellos solo realizan, no tenemos que hacerle ninguna tipo de señal, pero aquí simplemente, pues para ustedes, pues bueno. Y todo esto se resume en el trabajo bien. Bueno, pues ya aquí ya me despido del parque, ya he visitado el parque. Sí, ahora aquí me iré a ver western, que va a ser el siguiente vídeo. Y nada, ya hasta el próximo vídeo, que va a ser en el oeste. ¡Hasta luego!